lamentablemente el año 2017 cierra en la argentina con una gran con un tendal de medios que cierran algunos del propio grupo clarín como la agencia din hay un proceso de crisis de los medios que es global que tiene que ver lo hablábamos antes fuera de cámara con la intervención de google y facebook con la migración digital de las prácticas de comunicación de la sociedad en el mundo en el mundo entero los gobiernos pueden o tratar de atenuar el impacto de la crisis si el estado en lugar a hacer eso de manera indolente como desde mi punto de vista hace el gobierno de macri favorece la concentración en manos de uno solo es decir le quita posibilidad de subsistencia al resto y además no toma medidas para atenuar para mitigar el impacto de la crisis entonces esa es otra política pública es una política pública explícita que es lavarse las manos frente a este tema y que avance una ley que sería la ley del más fuerte que paradójicamente en un gobierno pro mercado lo que hace es desactivar al mercado porque lo que va a terminar sucediendo es que uno se queda con todo y el resto este queda con el que tejer y para arriba hay una tensión histórica entre concentración de la palabra y democracia en el sentido digamos de que se plantea que la concentración es una amenaza porque constituye un mecanismo típico de censura indirecta entonces mayor concentración implica como decíamos un horadamiento de la posibilidad de que otros actores sociales participen en igualdad de condiciones de ese juego de distribución de producción y distribución de la palabra el actor más concentrado claramente es el grupo clarín en el sector de medios de comunicación y ahora como decíamos antes también en telecomunicaciones y conectividad la verdad que cada uno puede abrir puede poner en internet lo que quiere yo tengo mi blog pero yo siempre a ellos los que cuando escucho este tipo de comentario lo que les digo es que les cambio la contraseña de mi blog por la licencia de telefe o sea yo te la cambio si vale todo lo mismo en internet yo te la cambio no es todo lo mismo y si no vaya con es este grupo estadounidense compró telefe el año pasado no hubiera pagado la friolera de 345 millones de dólares por un canal de televisión se entiende y es cierto que el encendido de la televisión generalista viene disminuyendo conforme pasan los años eso es verdad no es lo mismo la televisión en 2017 2018 que la televisión en 1999 que era mucho más potente eso es cierto sin embargo sigue siendo lejos en las encuestas que se hacen en los censos que se realizan lejos sigue siendo la televisión el medio de comunicación más importante en el cotidiano de la mayoría de los argentinos francamente me parece que los funcionarios que están en este área gubernamentalizada que se llama en a con no que es la autoridad de aplicación de las comunicaciones hoy entre medio que no entienden no saben de qué se trata el sector comunitario y los pocos que hacen el esfuerzo para entenderlo ya digo tienen este problema de que asimilan todo al kirchnerismo en resumen yo creo que es un sector que tiene dificultades que tiene la piel curtida o sea que tiene una historia en donde está mejor preparado paradójicamente que los pequeños y medianos empresarios que ahora se la ven negra digamos para poder funcionar por el sector funcionó en condiciones muy desfavorables antes que todavía el estado te permite cierta interlocución ladrando pero cierta interlocución al fin y que bueno obviamente digamos en un escenario general de contracción y de retracción de la actividad es una de las pocas voces disidentes que se escuchan porque en los medios comerciales lo único que se escucha es una voz monocorde que aplaude al gobierno nacional